¡Ambidio! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Yo! Aquí va Piedra a tu servicio ¡Soy Piedra! Dos Omnitrixes por el precio de uno Su generosidad no será olvidada ¡Oh, sin castigo! ¡Sígueme! ¡Entendido! ¿Es mío? ¿Tuyo? ¡Yo puedo sola con él! ¡Detente! ¡Ah! ¡Acaven con él, familia! ¡Empiezo, Benson! ¡Acaven con él! 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 Gracias.